está molita señor árbitro está molita muy bien vamos a hacer el sorteo me ve bien como veo ahí se ve divina muy bien gracias de la capitana dado choca ganamos 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 el sorteo tenemos la alineación cheidel para diana centeno está separado cheidel nuevamente me cheila y cheidel y se viene la jugadora estrella del equipo hecho tiró y se vino el primer gol diana para y se vino se vino el segundo gol virgilia ballestero aumenta para bolivia 2 se viene cheidel el sexto toca para ajélica al lateral cuando pide pide y quitó que todo y orina se viene y orina eliminando uno se viene el miedo el miedo alquero tremendo gol que se manda y orina ese no fue gol ese no fue gol ese no fue gol fue golazo y 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 final final el equipo del hincha metiche va a pagar la penitencia porque acaba de perder con la selección nacional obviamente la selección nacional como la vamos a humillar así digamos van a representarnos en este campeonato subamericano o sea no podemos estar ganándole ustedes saben porque no ya saben la penitencia muy pronto 10 pura pasión por el deporte